Hoy. ¿Se va a ir a robar una canción al perro malo? ¿Quién dijo roba? Si la tomemos presta y ya, sin que sepa. Ey, Arturo, tú eres tremenda rata. Bueno, que yo voy a luchar por Leandro y voy a hacerlo feliz. Ay, a tú. Oye, Clemente, dejaron el camino libre. Tú, me ves las caras, mi que que, me gusta a mí, Leandro. Hasta que tirai baba por él. Tú no me gustas, y yo sé que yo a ti también te gusto. ¡Pero qué loco! ¡Ay no, Matilde! Leandro Díaz, después de Golden Boy. Por Telemetro.